Hasta creo... Bueno, no mentiras, voy a contar hasta ahí, a responder hasta ahí. ¡No, no, no! ¡Le va! ¡No! Bueno, bienvenidos de nuevo a un episodio más del Ingrediente Secreto. Hoy tenemos un capítulo espectacular. Una invitada de sueño. Una mujer que le da segundas oportunidades a más de 112 mil personas de población carcelaria. Joana Bahamón, que además escribió un libro espectacular que se lo recomiendo muchísimo. Que se llama Historias Privadas de la Libertad. Joana, bienvenida al Ingrediente Secreto. Les tengo a Joana Bahamón. Un saludo gigantesco. Mauricio, muchas, muchas gracias y qué alegría estar aquí contigo compartiendo este espacio. Muchas gracias por invitarnos. Y tengo además al lado de Joana a una persona espectacular. Hoy nos acompaña David Esteban. Es un joven que con tan solo 19 años, hoy es el jefe de cocina del restaurante interno. Estuvo dos años en uno de los centros de atención especializada y después de cumplir su sanción, se interesó por la gastronomía, de lo cual nos va a enseñar hoy. Hoy hace parte del grupo de jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y además allí capacita a otras personas en la Fundación Acción Interna en temas como cocina y servicio al cliente. David, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo vas? Buenos días, Mauricio. Bien, gracias a Dios. Pues nada, aquí siempre para servirles. Muchas gracias por además hoy guiarnos. Y estamos súper emocionados porque además vamos a cocinar un plato espectacular del restaurante interno. Un proyecto de la Fundación que le apuesta precisamente a la reconciliación, a las segundas oportunidades para la población carcelaria. Les voy a mostrar lo que nos han mandado para cocinar. Mandaron todo empacado, ¿ustedes no se imaginan? Bueno, voy a contar. Es la primera vez que hacemos esto. Nunca hemos como mandado, ni siquiera tenemos domicilios, entonces no sabemos ni cómo empacar. Y esto te lo hicimos con mucho cariño. Y bueno, quedó divino. Esto es lo que vamos a empezar a cocinar porque nosotros mientras vamos a estar hablando, pues vamos a estar cocinando aquí de la guía de nuestro chef, de nuestro jefe que nos va a ir diciendo cómo es. Porque yo la verdad necesito las instrucciones para empezar a cocinar. Yo, Mauricio Toro, se le quema un agua. Yo no sé si a Joana. A mí también. A mí también, confieso de una vez mi primera confesión de esto ya. Totalmente soy la peor, no tengo ni idea de hacer nada. Voy a empezar con la primera pregunta para ti, Joana, y es ¿cómo se te ocurrió abrir un restaurante que podría significar abrirle la puerta a tantas personas privadas de la libertad? Bueno, esto pasa hace nueve años. Yo fui actriz durante 15 años y hace nueve años yo estaba protagonizando una serie. Y por el personaje que estaba haciendo en ese momento, me invitaron a ser jurado de un evento en la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Celebran el Día de la Virgen de las Mercedes, que es la Virgen de las Personas Privadas de la Libertad. Y en las cárceles de mujeres hacen reinados de belleza. Y en las cárceles de hombres hacen conciertos o cualquier otra actividad cultural. Pero es un día muy importante para las personas privadas de la libertad. Y esa fue la primera vez que yo estuve en una cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en medios de comunicación. Y otra cosa muy diferente es estar ahí adentro, conocer realmente lo que es una cárcel, estar y conocer el espacio, ver lo que pasa allá adentro y sobre todo conocer los seres humanos. Y para mí fue imposible ser indiferente a esa realidad que conocí ese día y tomé la decisión de hacer algo. No tenía ni idea qué iba a hacer, ni cómo, ni para qué, pero sí quería hacer algo y aportar un poco al bienestar de esta situación. Porque creo que uno puede estar privado de la libertad, pero eso no significa que uno deba estar privado de su dignidad. Y eso fue lo que me motivó a retirarme de la actuación por completo y dedicarme 100% a las cárceles de nuestro país. Wow, fantástico, porque además la historia de cómo cambia es como un shock de corte. O sea, vas a un evento que no te esperabas, a un lugar que tú no te imaginabas y sales con el pensamiento de yo tengo que hacer algo, esto es una sorpresa. Pero el cambio es brutal, es dejar un mundo completamente ajeno, digamos al que estabas y empezar a trabajar con lo social y admiración y el agradecimiento de Colombiano de gracias por rezar en esto. Fue exactamente así, de hecho, además porque en ese momento, como no tenía yo tan claro que quería, solo tenía claro que quería hacer algo, pero no sabía qué. Y en ese momento mi herramienta de trabajo era la actuación, entonces empezamos haciendo una obra de teatro. Hicimos La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, una obra que es solo con mujeres, que habla del encierro, pero también de la libertad, del espíritu. Realmente esta obra llevó a estas 12 mujeres con las que empezamos porque hicimos un casting en la cárcel para quien quería participar en la obra de teatro y escogimos a 12 personas. Y estas 12 mujeres con las que trabajamos durante tres meses intensamente montando la obra, cuando la presentamos eran 12 mujeres totalmente transformadas. En ese momento me acuerdo que pensé, el teatro transforma. Hoy, nueve años después, puedo decir casi que con certeza que lo que realmente las transformó no fue el teatro, sino una oportunidad. Creo que tiene tantas historias para contar, pero bueno, vamos a arrancar, porque tú ya nos confesaste que yo dije, no, Johanna es chef, estrella Michelin, y entonces me voy a sentir súper mal, pero no, estamos en la misma situación. Estrella Michelin, tuvimos en el restaurante de Cartagena, y me da una pena y vergüenza decir que hemos tenido restaurantes y todo, y la única que no sabe hacer nada, nada, igual. Y lo poquito que me han enseñado me queda regular, soy yo, no tengo ni idea. La cocina realmente no es lo mío, pero es lo de ellos, y si es lo de ellos, se vuelve lo mío. Así que aquí estoy de una, con todas. Maravilloso. Hoy va a ser lo nuestro porque tenemos al mejor jefe, al mejor profesor, así que vamos a empezar. David, tú nos vas a ir guiando, que eres nuestro jefe de cocina. Mira, lo primero que tenemos en la caja, pues como tú tienes ahí, nosotros tenemos cebolla, tenemos tilapia cortada en cuadritos. La tilapia cortada en cuadritos. El mango, el mango bicho, mango dulce, cualquiera de los dos cortados en julianas, finamente. El mío, yo me quiero comer el mango. Tenemos acá una crema de aguacate con limón y cilantro. Y tenemos aquí pues el tema decorativo, que es un arroz verde soplado. Pues claramente nosotros tenemos pues el limón donde vamos a cocinar todo. Literalmente esto no necesita nada de estufa ni horno ni nada. ¿Cuál es el primer ingrediente que vamos poniendo? Bueno, pues el primero sería la tilapia. Que ahí es donde dicen que vamos a cocinar la tilapia sin estufa y sin horno. Van a preguntarse, ¿cómo? Pues yo también me hacía esa pregunta cuando empecé la gastronomía. Entonces pues sería con el mismo limón vamos a cocinar la tilapia. A ver, vamos cortando el limón y mientras vamos cortando el limón y lo vamos exprimiendo para poderlo poner como nos va a decir David Esteban. Yo quiero empezar con la pregunta para Joana. ¿Tú te imaginabas el alcance que ha tenido la fundación y tu trabajo, el impacto de todo esto para transformar la vida de tantas personas? Nunca me alcancé a imaginar el alcance que esto iba a tener. Y pues realmente es muy satisfactorio ver como cada día son más personas que se quieren unir a nuestro camino de reconciliación, de resocialización, de apoyar las segundas oportunidades. Porque al principio fue algo que yo quería hacer sin mucho norte y sin mucha claridad. Y empecé a involucrar a personas y después fueron ellas mismas llegando solas como voluntarios y se fue creando la fundación. Ir conociendo el día a día de las personas privadas de la libertad, poder tener la oportunidad de hablar con ellas todos los días y saber qué es lo que realmente querían. Y poder estructurar lo que es ahora nuestro modelo de intervención en la fundación, encontrar una motivación superior, encontrar creo que lo que le da sentido a cualquier vida es como hacer algo por los demás. Que prevalezca el bienestar común por encima del bienestar individual y eso es lo que me ha traído este trabajo. Así que la primera agradecida con todo esto soy yo, con toda nuestra población carcelaria y con todas las personas que día a día se unen a apoyar esta causa. Maravilloso, son tantas formas de transformar la realidad de nuestro país donde todos podemos aportar un poquito, donde todos podemos hacer ejercicios y preguntarnos qué más puedo hacer yo. A mí me pasó, yo venía de ser emprendedor, yo nunca había estado en el mundo de la política y un día dije, yo creo que nosotros los ciudadanos podemos hacer algo para aportarle a la transformación social. Y bueno, decidí meterme en temas de emprendimiento social y luego terminé emprendiendo en política porque creo que es parte de esa misión. Entonces, voy David a poner el limón entonces encima de la tilapia, ¿sí? Exactamente, sí señor. Entonces acá solamente lo que nos faltaría es exprimir el limón. Quisiera que nos contaras un poco sobre vos, un joven de 19 años que hoy hace un trabajo espectacular y es, ¿cómo llegaste a ser jefe de cocina del restaurante interno con solo 19 años? ¿Cómo llegaste tú a la fundación? Bueno, pues la verdad, pues efectivamente he pasado por dos centros de responsabilidad penal para adolescentes. Efectivamente mi sanción era de tres años, entonces después de dos años por buen comportamiento, por buena conducta, me cambiaron la medida a una asistida. ¿Domiciliaria? Entonces domiciliaria, exactamente. Entonces, mediante un año fue que tuve conocimiento más gastronómico, obviamente desde que ingresé al sistema de responsabilidad, me guié mucho por la gastronomía. Después de los dos años, seguí cumpliendo mi sanción durante el año, en el cual pues pude estar vinculado en dos universidades en ese tiempo. Ahí pues gracias a Dios pues tuve la oportunidad de conocer a un gran chef. Entonces, gracias a esos conocimientos pues tuve la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir el camino de la gastronomía. Ya después de eso pues conocí la fundación, en el cual me brindaron la segunda oportunidad. Vine a hacer cursos gastronómicos, claro está, con un gran chef también. Entonces, mediante todo eso fui ejerciendo hasta que un día pues me dijeron que sí quería trabajar, aunque sea unos días, primero iniciamos con unos días en cocina, hasta que un día me dijeron que estaba capacitado exactamente para ser jefe de cocina, aunque pues una sorpresa para mí, aprendiendo cada día más y con una gran enseñanza. Bueno, ahora tiene usted una tarea David Esteban, enseñarle a Johanna. Es decir, vamos. Más que tarea, eso es un reto, o sea, eso es como un desafío, Dios mío. Estoy seguro que el camino que empieza es gigante y gracias a la fundación y gracias a Johanna y gracias a todos quienes creen en las segundas oportunidades, así que háganos sentir más orgullosos de lo que nos está haciendo ahorita Esteban. Entonces, tengo ya aquí en el bowl la tilapia con el limón, lo revuelvo con cuchara. Sí, efectivamente hay que revolverlo, ahí ya con el mismo limón va cocinándose, se va a ver como un estilo blanquito llega. ¿Y qué sigue entonces después de esto? ¿Qué vamos haciendo mientras le hago una pregunta a Johanna? Sería aplicarle la cebolla, todo, pero sin líquido, solamente la cebolla así. Y la voy metiendo en el bowl con el limón y la tilapia. Exactamente. Yo veo a Johanna mirando con ganas como de las que come, pero no cocina. Ya, además es mi plato preferido. Yo estoy esperando que ustedes lo acaben para yo comérmelo. Usted dice, yo prefiero lavar los platos que cocinar. Yo creo que es de esas. Total, pero total, 100%. Bueno, vamos para nuestra segunda sección. En mi Instagram yo pedí que me mandaran preguntas picantes para yo hacerle a Johanna. Estas preguntas no las conoce Johanna. Y allá Johanna en las redes de ella y de la Fundación Acción Interna pidió que me hicieran unas preguntas a mí. Yo pedí que me las hicieran y entonces las tiene ella. Yo no he visto las que tiene Johanna para mí. Si la quiere responder, la responde. Si no la quiere responder, se va a tener que morder un chile de estos. Ahí hay un vasito de agua. A mí me dejaron uno de leche. A mí me dejaron dos vasitos de agua. Esto está sospechoso. Van para tomar agua de una vez. Se la acaban de morder todo. Vamos pues entonces con nuestra sección de preguntas picantes. ¿Estás de acuerdo con reducir el número de congresistas y su salario? Hay que reducir el salario de los congresistas, los privilegios de los congresistas. Pero reducir el número de los congresistas es peligroso porque hoy, gracias a que tenemos dos cámaras y que hoy tenemos la oportunidad, muchos alternativos, gente que nunca había hecho política de llegar, es reducir el congreso, digamos, limitaría esa posibilidad de que tanta gente nueva, joven, sin maquinaria, sin padrino, sin madrina, sin dinero llegue. Y al reducirlo lo que hacemos es premiar a todas esas maquinarias que se van a conquistar allí. Lo que hay que hacer es reducir el salario, lo que hay que hacer es reducir los privilegios y poder de esta manera ahorrar lo mismo que nos ahorraríamos reduciéndolo y de esa manera garantizar la representatividad, sobre todo de las nuevas generaciones que hoy más que nunca tienen que participar en política, porque la política te queda con todos. Pero bueno, yo voy con la siguiente. Aquí está, ¿preparada o no preparada? Lista. David Esteban, prepárese la copa de agua. A ver qué va a pasar. Para el ingrediente secreto. ¿Te le medirías a ser directora del INPEC? No, 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 no. Para eso hay gente capacitada, para eso hay gente que ha soñado con eso, estudiado para eso, porque sé que además es un cargo que de verdad yo le tengo todo mi respeto y admiración a cada director que hemos tenido del INPEC. Vas con la segunda, a ver, sácala ahí, yo la respondo. O bueno, o me como el chile. ¿Quién quisieras que fuera tu candidato presidencial? Eso está buena. En este momento, ay Dios mío. Prefiero el chile. Es difícil esta pregunta. Dios mío, es que esto es muy picante, David. Eso es muy picante. Es demasiado. ¿Quién te ha tratado de seducir para volver a la televisión? Si no quieres responder, te puedes comer un chile. No, yo respondo. La cabeza. Como que he dicho, ¿será que vuelvo? ¿Será que me quedo como en esto? Entonces creo que mi mente ha sido como la que siempre ha estado, como que no, deberías volver. Y sobre todo al principio. Pero ahora últimamente he pensado en que sí podría volver si tiene algo que ver con la cárcel. en donde yo no sea la protagonista de nada, sino que yo simplemente sea un medio en donde pueda visibilizar y facilitar, en donde ellos sean los protagonistas de sus propias historias, en donde yo simplemente sea como el canal, en cómo visibilizarlos. Pero bueno, está claro el camino. Esto sería un espectáculo para muchos. Voy con la siguiente pregunta. Dios mío, vamos a ver. Tu lema son las segundas oportunidades. ¿Se debe entrar también en el amor? Obviamente en el amor. Yo lo he vivido. Yo estoy casada por segunda vez. Hasta creo... Bueno, no mentiras. Voy a contar hasta ahí, a responder hasta ahí. No, 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 no. No. Bueno, también en las terceras y cuartas. También tampoco es lo que iba a decir. También los que ya por ejemplo por segunda y están pasando una tercera también. Denle una segunda oportunidad a la segunda oportunidad que se dieron. Ahí, aquí va mi mensaje encubierto. Bueno, entonces voy con la siguiente pregunta que es la ñapa. David, ayúdenme usted con esta. ¿Qué pregunta picante quisieras hacerle a Joana y que nunca le has hecho? Dios, a ver. Yo creo que esta sería la mejor para todos, ¿no? Yo digo que cualquiera la desearía, ¿no? ¿Te votarías para ser presidente? Me gusta eso porque es todo fácil de responder. No, obvio, no. No, 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 no. No en mayúsculas. No. ¿Por qué? No, 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 no. Hago mucho, no. Es muy buenísimo. No puedo hacer mucho más desde acá y yo ya tengo como, no, mucho más hacemos desde aquí juntos, nosotros. Muy bien. Hay una más para mí allí en el bowl y creo que terminamos. ¿Con tantos personajes nefastos en el Congreso y la política a veces te arrepientes de haber renunciado a tu carrera en el sector privado y tus emprendimientos? Hay días que a mí me dan ganas de decir, de salir corriendo, decir, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, este desgaste, esta presión, este pedaleadero a tan solo, pero luego empiezo a encontrar que se pueden lograr cambios, que un proyecto de ley le cambia la vida a tantas personas como el proyecto de ley que vamos a apoyar con toda la fuerza, que es el de Segundas Oportunidades, que tú has trabajado y que le has propuesto al Congreso de la República. Ese proyecto de ley de Segundas Oportunidades es maravilloso y cuando uno ve que estas cosas se aprueban en el Congreso cambia la vida de tantas personas que uno dice, sí, vale la pena. Y necesitamos es que la gente despierte, salga a votar masivamente, que los jóvenes se postulen, que la gente hoy se tome el poder por las urnas y de esa manera podamos cambiar el rumbo del país. Mientras tanto, creo que aquí queda un papel importante que hacer. Extraño mucho mis emprendimientos, extraño mucho ser profe y mi docencia, que era pasión, es la pasión que yo tenía, pero creo que aquí vale la pena, así que aquí sigo para adelante. Vi un paso atrás, ¿sí o no? Muy bien, me encanta. Quiero preguntarle a David, ¿qué sigue? Porque esto ya está a punto de ser el mejor plato que me haya comido esta semana. Pues efectivamente ya lo único que hace falta es el plato, ya llega la hora feliz. Tienes el plato donde vas a emplatar, tienes ya tu preparación, tienes aparte tu decorativo que es el arroz y obviamente también es la crema de aguacate, es tu decorativo. Digamos, yo voy a hacer aquí, pues en mi caso yo lo llamo un barniz, que es colocar la crema de aguacate en una línea. Es hecho en las cárceles de Colombia también. Todo lo nuestro aquí es hecho en la cárcel. Coloco el aguacate en una forma de línea. ¡Ay, Dios mío! ¡Esperen que yo no tengo ese talento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo me queda? ¿Está bien o no? Sí, claro, tú puedes ir siguiendo barriendo para un solo lado eso. Ya pues tú le colocas el ceviche por toda la mitad, como en forma de montañita. Vean lo divino. ¡Guau! Yo acá lo tengo. En forma de cordillera. Mejor. ¡Ah, ya! ¡En serio! Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, espérenme. Estoy con un volcán, no pasa nada. Está divino también. No importa. Hay que ser creativos, hay que darle ideas al chef. Chef, contrateme que yo le doy ideas creativas también. Vean. No quiero despedirme sin hablar sobre la importancia de las iniciativas ciudadanas tan importantes que hoy hay en el Congreso de la República. Johanna participa activamente en este proyecto que les acabo de mencionar tan importante que es el proyecto de Segundas Oportunidades. Esta ley es para fomentar que las empresas contraten a personas que han recuperado su libertad. Ojalá en un futuro no muy lejano ni siquiera necesitemos estos incentivos para que las empresas quieran hacer eso. Porque son personas que ya han cumplido con su deuda, con la sociedad, son personas que ya han cumplido con su condena y que una vez recuperan su libertad, es responsabilidad nuestra, de la población civil, darles esa segunda oportunidad para que se reintegren no solo socialmente, sino laboralmente, de una forma digna como se lo merecen. Y yo creo que esto que tú estás haciendo es muy importante y es que la ciudadanía se une para proponerle al Congreso soluciones que de otra manera el Congreso no podría conocer. Y de esa manera, de la mano, ciudadanía, sociedad civil, academia, organizaciones y Congreso podemos avanzar en la construcción de respuestas a las necesidades ciudadanas. Y esto me parece maravilloso. Es clave que las personas empiecen a trabajar con el Congreso. Yo, de hecho, abrí una iniciativa que se llama Mauro Venga Le Cuento. Y lo que hacemos con Mauro Venga Le Cuento es, está la página web de nosotros, que es mauriciotoro.co, para que la gente se agende si nos quiere proponer proyectos y allí los co-creamos. Nos hemos sacado varios proyectos de ley muy bacanos de prevención de incendios, de temas de transporte. La gente se acerca y nos dice, oiga, esto requiere... Buena esa ley. Pero bueno, David, vamos entonces terminando ya. Quiero pasar al dulce amargo. La dinámica es la siguiente. Joana, yo me metí a buscar y a curiosear fotos en tu perfil de Instagram. Entonces yo quiero que tú nos cuentes la historia detrás de las imágenes que te voy a pasar. Esta primera imagen que te voy a mostrar es un recuerdo dulce o amargo. Más que dulce, es el encuentro que tuvimos con Claribel. Claribel es la mamá de mi hija. Yo tengo tres hijos, Simón que tiene 12 años, Mía que tiene 5, y Evelyn que tiene 2. Y Evelyn llegó a mi vida cuando su mamá estaba en la cárcel. Yo empecé siendo su acudiente, después me dieron la custodia temporal y pues es mi tercera hija. Y ese día de esta foto es cuando su mamá Claribel recuperó su libertad. Fuimos a recogerla en la cárcel y fue un momento mucho más que dulce. Qué bonita historia. Está espectacular. Yo no tengo sino admiración por lo que haces, por tu trabajo y por la persona que eres. De verdad que gracias. Vamos con la segunda. Dulce también. Muy dulce. Fue un tatuaje que nos hicimos. Aquí lo tengo. De hecho lo tengo en varias veces. Son tres punticos, pero también lo tengo acá. Esos tres punticos. También los tengo acá. Y tienen un gran significado. Esto lo hicimos a raíz de un trabajo que hicimos una vez en El Redentor y hicimos un documental con los jóvenes privados de la libertad. Y ya cuando terminamos el documental le dijimos a ellos que escogieran el nombre y ellos escogieron Hagámoslo Real. Y nos pidieron que le pusiéramos tres puntos suspensivos al final porque esos tres puntos significaban que todo puede continuar. No importa en qué situación esté uno y uno piensa que ya es como el capítulo final y que ya uno está en la cárcel y hasta ahí llegó y no. Siempre hay un nuevo capítulo por escribir. Siempre todo continuará y se puede volver a reescribir y todo puede tener un nuevo capítulo en la vida. Durante este año y el pasado Colombia ha vivido momentos muy difíciles y hay como una sensación de desesperanza, de que nos comió el marrano, de que no hay nada que hacer. Y no, al contrario, hay mucho que hacer. Todos podemos aportar. De acuerdo. Esto va a ser siempre mejor si trabajamos unidos y esos puntos suspensivos es lo que viene por escribirse tiene que ser mucho mejor que lo que pasamos. Así que hay que mantener la esperanza, tenemos que creer que se puede construir un país mejor, una sociedad mejor y quienes hoy aportan a eso, mis gracias infinitas, porque en todo lado hay colombianos y colombianas metiéndose en los problemas más grandes para tratarlos de resolver. Quiero entonces que me des la última instrucción, Chef, para poder mostrar el plato y así podernos despedir. Bueno, mira, ya con las semillitas y el arroz, ya lo único que tienes que hacer es coger con tu mano y ya colocarlo a tu gusto. Vean si en mi caso yo lo coloco encima del ceviche para que le dé un poquito de crunch o de crocancia, por decirlo así, en todo el ceviche, para que sea mejor y te vaya limpiando el paladar, para que sigas disfrutando muchísimo mejor el ceviche. Vean esta belleza que hizo David. Aquí está nuestro ceviche de segundas oportunidades. Espero que tenga un gran sabor a libertad. Que lo disfrutes, Mauro. ¡Guau! Gracias, gracias por esto. Seguro va a tener el mejor sabor a libertad. ¿Qué están cocinando? ¿Cuáles son sus planes a futuro? Bueno, pues digamos que en mi caso, para mi plan para seguir mi sueño, que es mi restaurante, la verdad mi plan es seguir ahorrando y ayudándole a mi mamá también. Yoana y la fundación, ¿tú? Seguir generando segundas oportunidades para todos. Seguir fomentando y haciendo realidad estos sueños. Es realmente lo que nos motiva tanto a mí como a la fundación y a todo mi equipo de trabajo a seguir trabajando. Gracias a ustedes. Vamos a probar esta delicia. Yo la voy a probar. Ustedes pruébenla ya. Porque esto está... Esto se ve espectacular. Muy bueno. Es muy bueno. Sin palabras. Bueno, la próxima... Gracias por esa guía. No lo comemos juntos. Estoy de acuerdo. Nos toca sentarnos, comer, hablar del futuro. Gracias, gracias, gracias. Esta comida quedó deliciosa. No siendo más, yo les recomiendo ir al restaurante interno. ¿Dónde quedan, Joana? Ahora está en la casa de la fundación, que se llama Teusaquillo, que es calle 32 a 18, 17. Allá los esperamos. Esto está delicioso, así que les recomiendo que visiten el restaurante. Y también para ayudarte en lo que toque hacer, allá voy a estar fuente conmigo. Recuerden siempre apoyar a nuestros emprendimientos colombianos. Las segundas oportunidades necesarias en un país como el nuestro. Así que siempre que vayan a comprar algo, siempre que vayan a ir al restaurante, piensen que allá hay cientos de emprendedores tratando de salir adelante, dando oportunidades y creando país. Entonces siempre téngalos en el corazón. Joana, gracias, gracias a la fundación, gracias David Esteban por la enseñanza, por compartir con nosotros esto de lo que implica contarle a la gente qué es lo que hacemos y por qué estamos aquí. Muchas, muchas gracias. No siendo más, abrazos gigantescos y recuerden, si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos.